¡Vámonos para el record! ¡Dame veneno! ¡Dame veneno! ¡Dame veneno! ¡A ti prefiero la muerte que vivir contigo! ¡Dame veneno! ¡¡Vámonos para morir! ¡Muy bien! ¡Dame veneno! ¡Hay que adelantar con tren! ¡Dame veneno! ¡Los ojos como la mora! Y cuando sales a la calle, que después quieras te enamoras Que lina seré presumida, que lina seré presumida Hay que atraer de los domitos, te lo pones todos los días Dame el veneno que quiero hoy, dame el veneno Ay, te prefiero la muerte que viví contigo, dame el veneno Ay, para morir Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno Ay, te prefiero la muerte que viví contigo, dame el veneno Fuerte Ay, para morir Ay, levántame la chaqueta Ay, dame el veneno Ay, dame el veneno Ay, dame el veneno Ay, dame la puñalita Dame el veneno Ay, dame el veneno Ay, te prefiero la muerte que viví contigo, dame el veneno baking. Si, la pena Ay, vedo Ay, vengo Dame veneno que quiero morir, dame veneno A ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Si no hay para morir Dame veneno que quiero morir, dame veneno A ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Dame veneno que quiero morir, dame veneno A ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Ahora de la casa, muchas gracias Y que tengáis buenas noches, buenas noches y salud Chao Ay que dolor, ahora hay que dolor Ay que dolor, ahora hay que dolor